señores para mí es un grato placer recibir a una persona que admiro admiro por la dedicación por el esfuerzo porque para mí es la persona que más conocimiento de nutrición de fitness de todo lo que tiene que ver con el mundo desde de estar en salud de forma integral porque me voy a quedar solamente en el fitness porque da demasiado buenos consejos es muy seguido por toda la gente en redes sociales y creo que será para nosotros enriquecedor tratar un tema que tiene que ver con nutrición y demás comparte con nosotros en el día de hoy para mí la máxima por así decirlo el mejor a nivel de fitness y nutrición en república dominicana juan carlos simón de verdad admiración y respeto al punto yo leí el libro completo sigo todo lo que tú vas a hacer yo sabía que tú te va a poner malo es un hombre enfermo con un hombre de buen gusto y usted mi amor te es humilde no 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 pero eso es lo que es claro el sol sale para todo el mundo porque él dice que de qué se trata esos libros de que está hablando juan esteban que usted ha escrito no es prácticamente tratando que una trascendencia en una sociedad que requiere mucho más hoy en día lo que se ventila mucho etiqueta y poco contenido ya que la gente no tienes que la menor idea es que lo que conlleva en realidad vivir plenamente y no entiendes que la relación de lo que tú comes y cómo te sientes o si no tiene la menor idea entonces lo que hace es un libro bastante didáctico porque cuando yo lo comencé a escribir lo terminé y la conversé con la casa editorial me preguntaron para quién va dirigido el libro digo bueno para mi país república dominicana el dominicano promedio no lee nada y ese libro es muy denso lo pone de adorno en la casa ya que es un libro fácil no va dirigido para nosotros bueno para los dominicanos lo que hicimos fue que recortamos el contenido de las referencias científicas es un libro es un libro bastante didáctico y fácil que te enseña a ver la comida o lo que tú comes de forma distinta usted sabe que existe la percepción de que una persona para poder alimentarse bien tiene que gastar mucho dinero es todo lo contrario querida cuénteme bueno solamente lo que pasa es que lo que tú consumes es lo que te venden que es lo ideal a través de lo que ustedes hacen los medios y quiere decir que lo que tú necesitas para rebajar estar en buena condición física salud y evitar enfermedades se encuentra en el campo entonces las personas piensan coche pero como es posible y digo que yo vivo yo soy fisiculturista quiere decir que yo llevo mi cuerpo a la máxima expresión de estética y belleza y yo pasé por todo ese proceso de pensar que era con una vaca para arriba para abajo 20 mil pesos suplementación y nada eso es necesario cuando tú aprendes en realidad como el cuerpo humano funciona no tiene nada que ver con la etiqueta ni lo que dice la gente compra por lo que ve si es cierto en esa misma línea podemos aprovechar la pregunta me la puedes hacer ahora yo quería que me ayudara yo quería trabajar de la mano de usted pero usted nunca me respondió lo que pasa que usualmente si no responde porque no te vi yo no me conecto mucho a redes sociales cuando tengo muchos mensajes trato de responder lo que puedo yo estuve viendo un vídeo donde usted estaba hablando sobre el arroz que hay gente que le tiene mucho temor lo que es que comer arroz cuando usted dijo que es una tontería que la gente tiene ese tabú de que hay que si como arroz que engordo entonces nos gustaría que usted nos hable un poquito sobre ese tabú que tenemos mayormente las personas sobre consumir el arroz el arroz realmente es un tabú para uno poder lograr su objetivo y bajar de peso o no mira lo que hace rebajar de peso no es la cantidad total que tú vas a comer en un día hay alimentos que son altamente dañinos para ti por ejemplo los cereales son terribles para los seres humanos todos 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 pero el más noble es el arroz los chinos comen arroz y tú no ves chinos gordos usualmente claro cuando comienzan a comer más occidental comienzan a dañarse entonces el mensaje la gente no entiende fíjate como tú dices eso pero la gente usualmente la gente no engorda por el arroz come por los excesos solamente la alimentación procesada el arroz por ejemplo tú lo prepara preparada en el campo no tiene problema pero hay un aceite de esos vegetales que eso es veneno los aceites vegetales que todo el mundo compra en el supermercado es el peor que era mayor ofensa orgánica al cuerpo humano no son las azúcares y que aceite usted recomienda usualmente manteca de cerdo, mantequilla, cetorio, lo que permita el presupuesto pero por ejemplo yo puedo comer cualquier cosa no importa lo que sea un dulcito tengo un postre casero, pues no como nada que tenga su vegetal y el aceite de coco es realmente recomendable es espectacular, viene de la naturaleza querido sí, exacto incluso yo consumo el aceite de coco por ti sí, claro que sí el aceite de coco yo con lo que lo como yo tengo ya incluso y buenísimo hasta el, como quien dice la frase aceite de coco para cocinar, aceite de oliva extra virgen para aderezar exacto y el aceite de coco le da como el sabor a la comida es verdad que una cucharada de aceite de coco en el café funciona funciona, depende de lo que tú quieras usualmente una cosa que más enferma a las personas es comer muy frecuentemente las meriendas, esa ansiedad incontrolable cuando tomas el café en la noche con aceite de coco mitigas automáticamente, no te da ansiedad porque el aceite de coco aparte de eso bloquea una hormona que se produce en el estómago se llama grelina que hace que te dé hambre muy rápido entonces cuando tú estás tratando de cambiar a una alimentación de comer menos frecuente pero comer con hambre, no por ansiedad te ayuda a la transición entonces el aceite de coco tiene una ventaja que se convierte en algo que se llama cuerpos cetónicos que es lo que usualmente busca la gente con estas cetogénicas te promueve o te facilita esa disponibilidad de combustible en el momento te hace sentir con la mente más ágil te sientes que no estás en letargo te sientes menos cansada mentalmente pero eso es consumido directamente pues eso es directamente hay una fórmula que la creó un tipo, no fui yo que se llama el Bulletproof Coffee o el café a prueba de bala que lleva aceite de coco, entonces cuando tú te lo tomas te permite hacer esa transición de durar un tiempo sin comer pero no pasar hambre porque se te mitiga la ansiedad y el hambre entonces tú comes más tarde y te sientes como que concho, pero mira, ya no tengo como esa situación que es lo que hace que la persona no pueda meter un plan nutricional que es la ansiedad entonces aquí está el deseo de comer y picar a mí me gustaría saber cuál es la manera correcta para una persona llevar una vida alimenticia y nutritiva borrar todo lo que tú piensas que es correcto y comenzar a educarte el libro mío está dedicado a eso es un libro fácil de leer ¿cómo se llama? se llama La filosofía de Decimo Diet Decimo Diet ese es mi apellido, Simó, Juan Carlos Simó Decimo Diet Decimo Diet es que él tiene una dieta y se llama la Simo Diet usted como el Atkins dominicano no, qué va querida qué tan cierto es cuando una persona está en ese proceso de bajar de peso que está en una dieta yo he escuchado a muchas personas que ayudan con esto para tú bajar de peso que te dicen que no importa que tú comas chicharrón que incluso el chicharrón te ayuda a bajar de peso yo tenía entendido que no, que era todo lo contrario ¿qué usted nos dice sobre esto? fíjate que es importante estructurar los pensamientos tú engordas por comer más de lo que tú necesitas en total de 24 horas la proporción no por un chicharrón lo que pasa es que cuando tú haces dietas con reducción de carbohidratos como las famosas dietas bajas en carbohidratos o las cetogénicas las comidas contienen grasas naturales un chicharrón, no lo mismo un chicharrón artesanal como se hacen los abuelos nuestros que ponían el agua hervir y te quedaba la manteca o hacerlo con un aceite malo si tú lo haces con un aceite bueno o en su manteca el chicharrón te da mucha energía y te da el mismo efecto del aceite de coco que te permite sostenerte saciedad mucho tiempo entonces aparte de no tener inflamación porque son aceites naturales fíjate que hablo muchas cosas y son difíciles de entender porque no nos educan en esa dirección pero si es un alimento muy sano ahora y te come el chicharrón con el plástico de yuca entonces le pones la cebollita aceite aquel aceite aquel y te tiene un juguito procesado de cartón la combinación entonces te hace daño lo otro y le quita el efecto del beneficio del chicharrón ok, entendí viene siendo como lo mismo tú puedes consumir un poquito de arroz blanco digamos que un poquito de pechuga a la plancha no es lo mismo métele habichuela métele carne guisada con sal ese tipo de cosas más o menos así lee el libro querido sí mira, por cierto para rápidamente tú puedes tener la misma comida hecha la misma comida arroz habichuela dominicana pollo guisado ajá y uno te ha hecho con sopita con sal de tomate es bueno con aceite malo ok colorizado en azúcar tú haces el mismo alimento con la misma caloría pero en lugar de hacer sofrito del pollo lo haces con manteca de cerdo y debe hacer sopita le echa orégano orégano orégano, perdón tiene el mismo contenido de energía pero el impacto que tiene en tu cuerpo es distinto entonces no te da ansiedad no te sientes con pesadez bien tiembra los condimentos los condimentos por eso es que nuestros abuelos comían todo eso y prácticamente no habían enfermedad ni obesidad no dicen jartaban de romo y cigarrillos sí, claro que sí entonces eso es lo que yo quiero llegar yo quiero saber cuáles son una lista de los alimentos porque ya no estamos hablando de rebajar ya yo quiero saber de salud tener mi cuerpo sentirme saludable con energía sentirme bien estar gordo estar enfermo exacto sí, claro pero yo digo conmigo pelea cada rato porque yo he hecho unos pleitos grandísimos en mi caso porque ya yo estoy delgada tú me llamas cuando tú que yo te ayudo yo digo que ya yo estoy delgada pero como vi o sea como mal aunque sea delgada entonces por ejemplo cuál es una lista de alimentos que usted me pueda decir a mí mira come estos alimentos que estos son los alimentos más nobles es más fácil que no comer ok es más fácil que no comer saber que no comer que no debe de comer la lista más corta ah sí, ok alimento perdón aceite vegetal refinado soya, canola, girasol, maíz eso no no entonces con qué uno cocina aceite de oliva aceite de oliva y manteca y manteca bueno es más cara la quimioterapia del cáncer ah bueno coge ahí el aceite de aguacate no funciona sí, también es muy bueno sí, claro que sí entonces esos aceites los eliminamos lo voy a dejar de pedir al súper yo te digo come lo que tú quieras pero trata de evitar esos aceites trata de evitarlos y los azúcares la gente comienza a dormir mejor se sienten con más energía y comienzan a rebajar y se quita el distendimiento estomacal realmente qué tan venenosa es el azúcar porque últimamente el azúcar es dañino pero no tan dañino como los aceites vegetales el azúcar entra al cuerpo no estamos hablando de comer cada dos horas un tarro de azúcar usted va a ser que yo bote todo el aceite ahorita pero querida mira, es cierto yo tengo personas inclusive hay personas que leen el libro mío o entran a las redes sociales ¿dónde lo puedo encontrar? que eso le quería preguntar mira, mira que sencillo porque es gratis en mis redes sociales donde están los stories ahí los la historia destacada perdón ahí está mi dieta yo conozco gente que me topo en la calle con ella yo tengo con tu dieta un año y rebajé 100 libras y redujo el presupuesto y mira se me quitó la hipertensión y duermo bien y ahora yo soy el raro porque soy el flaco fibroso de la casa yo tengo una pregunta muy compleja hace rato quería preguntarle habemos muchas mujeres que por genética y también quizás por las malas alimentaciones sufrimos de celulitis yo me cuido lo más que puedo ya entendí que por el aceite y me sale mucha celulitis aunque delgase haga ejercicio y no puedo combatir con eso también hay muchas mujeres que le pasa el mismo problema ¿qué usted puede sugerir para ese tipo de persona que sufrimos de celulitis? usualmente dejar de merendar dejar de merendar ella es la merendandante esta respuesta es un reflejo de lo que tú comes lo que pasa es que yo te pregunto a cualquier persona aquí que es comer bien todo el mundo lo escribe con mucha certeza y la respuesta es completamente distinta y supuestamente no son 5 veces que se come al día y 6 bueno si todo el mundo comiera 3 veces no hubiera tantos enfermos depende de la dieta por eso es que la medicina es tan lucrativa hoy en día claro yo como 2 veces al día los jugos los jugos verdes realmente ¿funcionan? lo absoluto ¿para nada? lo absoluto para nada desmientamos a todos porque yo me imagino que si no pasa nadie por tomar jugos 4 días se va a hacer daño pero las plantas son muy poderosas el exceso de jugos es muy dañino el jugo verde también como no consumirlos o vegetales me refiero o sea todo en exceso prácticamente personas que hacen dietas extremistas por ejemplo yo he escuchado de la dieta de la manzana durante un plazo largo simplemente como que rebajan una libra rápido pero realmente eso es beneficial a largo plazo para su cuerpo usualmente hay estudios que demuestran que las personas se mantienen con cierto peso elevado toda su vida vive más años que quien baja y sube baja y sube baja y sube yo tengo ese problema cada vez que tú te aniquilas pasando hambre tú pierdes proteína pierdes tu cuerpo colágeno deteriora tus órganos ese tipo de cosas yo tengo una pregunta cuando ya termine hay algo que yo quiero saber y que usted dijo ahorita que usted habló de los suplementos o sea que uno piensa que si uno se toma una pastilla de biotín que si unas vitaminas que si las eso realmente funciona los suplementos en las pastillas tomados la mayoría en 80-90% no porque por ejemplo si tú no tienes una digestión sana la mayoría de los suplementos no se absorben lo hace pupú ¿me entiendes? por eso es que la alimentación es muy importante fíjate como seguimos rodando las mismas preguntas ¿me entiendes? es que yo te pregunté estás harta ya no jamás yo no me acaso vamos con la última pregunta yo tengo una pregunta yo desde los 16 años vengo viéndome con el mismo peso y yo siempre a todos pensando que por qué yo no subo de peso porque yo como mucho ¿y para qué tú quieres subir? sí porque me gustaría verme un poquito como más porque la vida es que lo entiendas yo creo que lo vas a ser atrevida tú eres una mujer hermosa ser atrevida a ser distinta por qué eres una mujer hermosa morena espectacular por qué tú tienes que imitar a otro querer llenar los estereotipos de otro atrévete a ser distinta ay me encanta me encanta ay 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 mira no puedo no puedo dejarte no puedo dejarte no puedo dejarte ir sin esto por ejemplo ahora mismo muy de moda las mangas gástricas el balón todos estos procesos ¿cómo lo ves tú versus llevar una alimentación sana? mira la gente no entiende el poder que tiene así como tú creas relaciones toicas con una pareja o con las drogas o con el alcohol la marihuana la comida el perico no importa tú creas relaciones toicas con los alimentos no es dejar de comer entonces ¿qué acontece? las personas yo he sido muchas personas en mi consulta que después de mutilarse porque es una mutilación del estómago aparte de macrarse a los 4 o 5 años están peores entonces porque están en deficiencias nutricionales entonces la manga gástrica o cualquier procedimiento es una persona que tiene ya un sobrepeso que su vida está en riesgo nunca debería de ser debería un asunto por estética meramente por eso las personas se hacen bariátricas y especialmente las mujeres envejecen prematuramente porque aparte que siguen comiendo lo mismo mal pero menos aún todavía entonces pierden lo más importante que es el colágeno estructural de la piel o sea es una aberración viejo ahora está ahí porque la mayoría de las masas que siempre son tú sabes yo hablo mucho de eso no le interesa hacer el esfuerzo para sentir el placer del logro del trabajo hecho todos lo quieren para mañana yo quiero una consulta yo también señores yo sé que todos quieren consulta con Juan Carlos Juan Carlos gracias por estar con nosotros yo te admiro mucho viejo yo te admiro mucho pero te admiro a ti yo pero tú sabes por qué porque él es un tipo auténtico viejo y eso y eso eso es muy carente en la sociedad hoy en día todos son carentas eres la misma persona donde quiera que tú vas y eso yo lo admiro lo respeto lo abrazo los dientes le van a cantar de verdad mi ídolo a nivel fitness es Juan Carlos Simón de verdad gracias de verdad por compartir con nosotros y dar luz a todo el que sea siempre yo lo digo y discúlpenme la mención porque lo voy a hacer mira lo tengo ahí en mi biblioteca mira lo hay en el libro mira el libro que lo tengo hace mucho tiempo conmigo busquen compren el libro y leanlo porque incluso para y esto digo como testimonio yo tengo una situación a nivel psiquiátrica y hasta para la alimentación tú explicabas algo en el libro que justamente con mi psiquiatra yo llevo la misma dieta y por esa razón estoy más tranquilo con respecto al déficit de atención e hiperactividad para que ustedes entiendan o sea hasta eso es súper importante a nivel de alimentación de verdad que gracias manito por estar aquí nos vamos a la pausa en breve venimos con más gracias 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 por ver el video.